Coronavirus en el mundo. El COVID-19 ha infectado a 617,102 personas en el mundo, habiéndose recuperado 133,835 pacientes y fallecido 28,333 pacientes. Desde este jueves 26 de marzo, Estados Unidos ocupa el primer lugar en casos de coronavirus. Tiene 104,620 casos, 2,465 recuperados y 1,711 fallecidos. Italia tiene 86,498 casos, 10,950 recuperados y 9,134 muertes. En tercer lugar está China, que tiene 81,552 casos, 74,971 recuperados y 3,295 muertes. En cuarto lugar está España, que tiene 72,248 casos, 12,285 recuperados y 5,722 muertes. En quinto lugar está Alemania, con 50,871 casos, 6,658 recuperados y 342 muertes. Verificando las cifras de las últimas 24 horas, se evidencia que, en Estados Unidos, se recuperaron 603 pacientes en un día, aunque se incrementaron 18,975 nuevos casos. Y que China tuvo apenas 72 nuevos infectados, mientras que los recuperados fueron 545.